¡Aí te va chiquita! ¡Ua! Por los ojos capes Y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés Y hasta me salen los celosos Y hasta dicen por ahí Que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí así será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa que digan Cuando voy contigo Que soy un celoso Porque antes de ti No había nadie Quisiera sentirme Feliz y orgulloso Chiquilla ¡Ua! ¡Ay, ay, ay! Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí así será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa Que digan Cuando voy contigo Que soy un celoso Porque antes de ti No había nadie Quisiera sentirme Feliz y orgulloso ¡Ua! Chiquilla ¡Ay, tan pariente! ¡Abro!